Veníamos cruzándonos con esta pareja que el 2019 dio muchísimo de que hablar y los tenemos acá por fin, Pollo Tefi, bienvenidos. Hola, Cami, Coco, Juca, me encanta, bueno, como un placer, un placer estar hablando con vos, obviamente, que te conozco, que te crucé el año pasado un montón de veces y un placer también salir con los colegas y compañeros del Uruguay. Chicos, ¿qué les gusta hacer cuando vienen a Punta del Este? Porque vienen por placer. Yo me movilizo a salir a comer. Mucho, 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 pulpo, pescado, puerto, todo, me encanta. ¿Son de madrugar? ¿Son de ir a la playa temprano? Ay, no, 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 yo soy muy, muy fiacón cuando estoy en modo de vacaciones y la estiro al máximo, ella sí, a veces pasa que está levantada, se levanta dos horas antes y ya empieza a dar vueltas, no, no, lo más tarde que se pueda, pero sí, es verdad que, bueno, hay que aprovechar la playa, pero con ir 13, 14 horas hasta 17. El otro día fuimos, pasamos por el supermercado, llenamos la heladerita con hielo, hicimos todo, llevamos la sillita, creo que habíamos estado hace una hora y media y él ya estaba parado como diciendo, bueno, yo le digo, mi amor, ¿para qué hicimos toda esta movida? Le digo, esto como para cinco horas, para que baje el sol y dijo, no, yo ya estoy. ¿Te aburrí rápido en la playa? No, me aburro rápido de casi todo. Sí, claro, necesito hacer algo, necesito hacer algo. Bueno, ella había llevado bien de madre de todo, leche chocolatada, yo llevé el mate, galletita para la tarde, para la noche, para el otro día. Y yo ya, claro, para la hija de Tefi, yo me aburro, yo necesito como hacer algo, no sé, ir a correr o hacer, laburar, no sé, necesito hacer un plan. Por eso rápidamente nos fuimos ese día y me miran como diciendo, ya, por favor. Y vinimos a la pileta del hotel. ¿Cómo le llevan estas primeras vacaciones en familia, casados, estas vacaciones del 2020? Él ya está desesperado por volver a trabajar, ya está, ya está desesperado. Yo es que hoy pensé que hoy es su último día de vacaciones y ya le estaba diciendo, chicos, que no se les caiga ninguna lágrima, no, copado. No, él ya está desesperado, ya lo noto con ganas de trabajar. Sí, para mí lo ideal son cinco, seis días y ya es un montón. El tema es que complementamos, hicimos, nos casamos en agosto, después la ceremonia en noviembre, nos fuimos finalmente en el luna de miel en diciembre, hicimos primero luna de miel, llegamos a casa a la noche y a la mañana nos vinimos para acá con la mimi, o sea, hicimos viaje de pareja y viaje de familia. Así que se juntaron las dos vacaciones, que fue el único momento que encontramos para hacerlo y él ya está desesperado. Claro, pero sí, llegó un momento, Cami, que ya está, me parece, no sé, y aparte la pasamos muy bien, la pasamos muy bien, fuimos de luna de miel, estuvimos acá en Uruguay, muy bien, la pasamos muy bien, como que ya está, ya hay que arrancar el año. La luna de miel, así, el momento más amoroso, ¿por dónde fue? ¿Qué destino eligieron? Elegimos Tulum, nos fuimos a México, nos encantó, nada, un plan, ahí sí aguantaste bastante la playa. Sí, ahí sí, 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 pero porque bueno, tampoco hay mucho más para hacer, digamos, es o la playa o tirate al mar, al porcino a Storni, no, es como no hay mucho más para hacer. Pero sí, estuvimos todo el día ahí, la pasamos muy bien. Lo que pasa es que a vos se tira la pileta del hotel, a él le gustan los amenities, le gustan poder tomar el agua fresquilla, las comodidades, ahí lo mata, eso me parece que le tira eso, pero la pasamos muy bien en los dos planes distintos entre sí, pero muy lindos. Una ídola de la gastronomía, mucho amenity para vos, ¿y en la cocina o cómo andamos? No, mal, muy mal en la cocina. Muy mal en la cocina, viene en el amor. Bueno, no, si por suerte, ¿cómo? Cada vez peor, encima él dijo, no, cada vez peor porque él como que yo lo he escuchado decir, bueno, ahora sí, gorda, vos enseñamos, déjame un poquito trabajar en la cocina. ¿No lo dejás? No, 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 te juro que no, no, no me dejás. Te pasa por arriba. No tiene tanta iniciativa, tampoco es que dice, gorda, no vengas a la cocina, yo me encargo, ¿no? ¿El yo me encargo? No, no, tampoco. Todavía no, nos mudamos hace poco y todavía no, no sé bien dónde están las cosas. No, porque nos mudamos hace poco. A mí cuando, claro, hace tres meses estamos en la casa y me dice, che, gorda, ¿dónde están las cucharas? Lo quiero, pero lo quiero con el florero lo quiero decir. No, no soy bueno cocinando. Y vos sos completa en la cocina porque sos de sugerir, sos de comunicarle con la gente. Tenés como arriba de 600.000 seguidores en las redes sociales donde das tips de cocina fácil, digamos, para todos, para los inútiles. Espero poder dártelos a vos porque ya me dijiste que nada. El team del pollo. No, siempre digo que no enseño a cocinar porque enseñar es una palabra enorme, sobre todo cuando te queda mucho por aprender en la cocina. Sí animo a que la gente cocine como sea, como pueda, equivocándose. La cocina es prueba y error, probando y eso es un poco la bandera que llevo en la gastronomía. Así que la batuta en la casa, por lo menos en la cocina. No, no, no les quiero mentir, siempre lo digo en todos lados, la pareja la maneja ella. No, pero no lo digo mal, lo digo bien, está asumido, está todo bien en la cocina y en la vida. Ella, sí, ella maneja la pareja, sí, está todo bien. Viste que hay gente que le da vergüenza. Esto es así, no tiene otro sentido. Y así funciona. No, y así funciona y estamos súper, no, no es que soy pobre, no, está bien, estamos bárbaros. Igual es muy raro cómo nos complementamos porque él es un desorden y yo soy hincha pelota del orden. Él es un poquito desorganizado, opuestos, opuestos totalmente y nos fuimos adaptando cada uno. A él no le importa la comida, yo vivo, viajo para comer y para probar cosas nuevas. A mí no me gustaba mucho salir a la noche y a él un poquito le gusta, así que un poquito nos fuimos complementando y acompañando en los distintos gustos. Está bueno eso porque capaz vos que le dedicás tanto a la comida, dejabas de conocer un lugar capaz más para la noche, te dedicabas a despertarte, ir a un brunch. Yo doña Rosa, yo doña Rosa, a las 10 de la noche yo ya estaba hecho, mi día, él lo arranca. Pará, igual voy a decir una cosa, estoy en mi mejor momento, estoy muy cerca de ser Tefi, estas vacaciones. La he ordenado, la he ordenado. Sí, estoy muy bien, me di cuenta que por ejemplo, no, me emociona, stop, digo, porque siento que estoy madurando. Pero llegué al hotel, a los dos hoteles que fuimos, una de miel y este, y deshice la valija, cosa que nunca, yo soy de los que abren la valija y usan de ahí, tiran, usan y tiran, los días que sean. Y ahora llegué a los dos y me encontré como haciendo, dije, no lo puedo hacer, yo soy de los que dejan los platos lo máximo que se pueda, ahora lavo, bueno, no sé, me siento mejor, ojo. Cuando se termina la pila de platos, ahí lavas, no, me vuelvo a ver. Pero bueno, cada uno con sus comodidades, a mí me pasa que para mí el orden es practicidad, perder el tiempo me vuelve loca, entonces cuando no encontrás nada, cuando no podés usar el plato porque estás sucio en una pila, igual sé que muchos se sienten identificados con... Yo tengo una, perdón, perdón que me vaya a largo, tengo en la casa, nos dejamos un estante para la ropa no sucia, para la ropa que uno no quiera acomodar, porque, ¿qué hace uno? Llegás y, yo tengo un rinconcito, y tirás, o sea, sacás y tirás. Claro, porque creo que el punto está en encontrar el punto medio, a mí ver toda la ropa tirada no me copa, y a él no le gusta doblarla en cada momento que se prueba algo, entonces está bien, me parece que es válido los dos puntos, entonces dijimos, bueno, destinamos un cajón grande a, entonces se cierra, no se ve, y él está chocho, él es su cajón con preferido. Sí, lo amo, ahí, ¿qué? Yo necesito un rato con ustedes para que ven unos tips, así como para vivir más relajado. Somos como Marie Kondo de Argentina. No, pero es que los dos puntos son válidos, a él le parece una pérdida de tiempo ordenar, a mí me parece una pérdida de tiempo vivir en el desorden, bueno, encontremos un punto medio y es el cajón de la convivencia. Es el cajón, es el cajón. Pero el amor, creo que es el amor, porque después sí, en un momento, en toda la pareja le debe pasar, se acaba el amor un poco y te empiezas a pelear por lo que antes no te peleaba, creo que debe ser, no lo sé, igual. Está perfecto encontrar esta. En unos veranos más hablamos de esa cama. En unos veranos más venimos a los ponchazos. Ahora, ahora, nos decían que estamos casados. El verano que viene para no discutir, te venís con lo puesto. Y ya está, no te traes nada más. No, se trae de uno. Me traigo de todos. ¿Quién viene con la valija más grande? Yo, yo, yo. Y porque, pará, si se puede traer, tragamos, qué sé yo, no sé, viste, que prefiero elegir que decir, uy, pucha, me faltó la blanca, la remera. No, eso, sí, 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 yo soy también de esa parte de la pareja. De todo, de todo, de todo, de todo. Por ejemplo, a los eventos, ¿son de combinarse? ¿Son si vos te pones rosa, ponés que le estén los tonos? ¿O no importa? Cada uno se elige por separado. Parece una pavada eso. No, por separado. No, parece una pavada como al collar, al collar, como rosa, rosa. No, por separado, pero sí se prepara él. Yo también, ¿eh? Me gusta, pero se prepara, se prepara mucho. Le da mucha bola a la imagen. Bueno, él va de la mano con su laburo. Sí, sí, sí. Hay que estar siempre bien presentable, no con la remera arrugada. Bueno, menos hoy, mi amor, hoy es que nos vamos a la pileta, sepan, disculpen. Hoy tenemos el viaje, claro, nos vamos a la pileta. No, es que sí, me parece que también es como, si no sería una falta de respeto. Si a vos te invitan a un evento o vas a un agasajo o lo que sea, bueno, más o menos hay que estar acorde porque también te están invitando, hay que ser respetuoso. Chicos, un placer charlar con ustedes. La verdad que divinos, me alegro de tenerlos este último día de las vacaciones y que no se hayan partido antes de darnos la nota. Vayan nomás a darse el último chapuzón y esperamos tenerlos pronto por aquí de vuelta. Muy bien. Uy, quedaron congelados. Ahí quedaron, ¿eh? Qué forma de terminar, ¿no? La verdad.